Último bloque de Portal 11 y le hemos seguido preguntando a las personas que forman parte de nuestra comunidad universitaria sobre el cuestionario Proust, así que vamos a seguir viendo. Ser reconocida como una persona de gestión, como alguien que sabe de gestión. Es ser mamá, abuela y haber podido lograr mi título. Haber construido y tenido el tener mi casa. Mi nieto, mi hijo, mi mujer, mi familia. Tengo dos amores. Uno son mis libros, tengo una biblioteca muy completa de todos los temas y otro, sinceramente, ella. Es Maylen, mi nieta y es indescriptible lo que siento. La falta de respeto. Las mentiras y la falsedad de las personas. Que intenten subestimarme. Una es al lado del camino de Fito Páez y la otra es a quién le importa de Thalia. A mi manera, de Madre Marta Serralino. La que canta Estela Ravar y que se llama Resistiré. Sembrar, es algo que a mí me gusta, que me encanta, me encanta el campo. Autoconocimiento, es empezarme a ver en relación a los otros. Ser más reflexiva. La traición. La traición, la mentira, es algo que no perdono. La traición, de ahí no se vuelve. A cocinar, siempre he querido ser chef. Me dedicaría a disfrutar los momentos con mis hijos, mi marido y mi nieta. A la herrería, es algo que a mí me gusta, es mi cable a tierra. Es no tener paciencia. Soy un tipo medio de poca paciencia. No perdonar. Soy gritona. Haber viajado con mis amigas de la secundaria Cancún, inolvidable. Haber vendido mi casa, haber perdido todo y comenzar de cero. He tenido muchas locuras, pero creo que la última ha sido un cambio radical en mi vida. La universidad es un ámbito de posibilidades y de oportunidades, pero también puede ser un ámbito muy destructivo. La mirada dentro de la universidad, en donde uno advierte oportunidad, es lo que más me gusta de trabajar en la UNICEF. Me encanta la relación con mis alumnos, mis estudiantes, como yo les digo, y también compartir con colegas y autoridades momentos, no tan solo académicos, sino también la parte social. Me encanta. Para mí, mi casa es donde yo voy a dormir, descansar, y estoy con mi familia, pero también mi primera casa es la universidad, de la que yo vivo. Juntarme con mis amigos y estar con mis amigos, con mis compañeros, eso es lo que me gusta y me encanta la universidad. Vamos a ver ahora estos micros, en donde el Consejo Interuniversitario Nacional ha preparado testimonios sobre la gratuidad universitaria, que este año celebramos los 70 años de este derecho. Sigo creyendo en que todas las personas tienen el derecho a acceder a la educación pública y gratuita, porque somos todas las personas iguales, sin importar la nacionalidad. Mi abuela era del Paraguay y se recibió como veterinaria en la universidad pública y gratuita, porque este país le dio la oportunidad. Mi mamá también se graduó en la universidad pública y gratuita, mi hermana también. Así que la verdad es que deseo que todas las personas puedan ser egresadas de una universidad pública y gratuita. Yo vivía en General Roca, Río Negro, y la única posibilidad para realizar estudios universitarios era en la ciudad de Neuquén, donde existía la Universidad Provincial del Neuquén, y era gratuita. Y tuve que trabajar, ni bien egresé del secundario, y mi posibilidad para realizar estudios fue porque la universidad era pública, en este caso provincial, y era gratuita. Es fundamental que la educación superior sea un derecho humano y un deber del Estado sostenerla. En el caso argentino, en términos históricos e idiosincráticos, la universidad pública es gratuita. Defiendo la gratuidad de los estudios superiores universitarios de grado, de ciclo largo, o sea, para títulos de licenciado equivalente, destinado a jóvenes que solo tienen títulos secundarios, es decir, que no poseen ningún otro título de educación superior. Esta es la condición necesaria para garantizar la igualdad de oportunidades, pero la condición suficiente solo se alcanza si hay becas que estén dirigidas a los estudiantes que provienen de hogares de bajos recursos. Si no hubiese tenido la posibilidad de aprovechar la educación superior y gratuita en mi vida, quizás hubiese estado hoy viviendo la villa de manera drástica, porque tuve la posibilidad de hacerme universitario estando preso en la unidad penal número 48, donde la Universidad Nacional de San Martín lleva un proyecto político de garantía de la educación para presos y presas, incluso para guardia cárceles. Creo que la importancia de que Argentina tenga un sistema de educación público gratuito es de gran relevancia para toda la región latinoamericana, porque, de no ser así, solamente estarían accediendo a la educación de nivel superior, una parte muy acotada de la sociedad, y quedarían por fuera todas las experiencias valiosas del saber popular, que pueden constituir herramientas y tecnología para tener un proyecto nacional y regional, incluyendo la experiencia de los que menos saben. Yo creo en la universidad pública y gratuita. Yo creo en la gratuidad de los estudios universitarios de grado y, fundamentalmente, en las becas para asegurar o garantizar la igualdad de oportunidades. Yo creo en la universidad pública y gratuita. Y llegamos al final de esta emisión. Estoy muy agradecida porque nos han acompañado desde el otro lado de la pantalla. Los quiero invitar a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y también estamos en YouTube, en donde subimos nuestro contenido semanalmente para que puedan disfrutarlo. Nos vemos en la próxima emisión de Porta Luz. ¡Suscríbete al canal!